Empezamos con la masaca. Oh por Dios, esto es magia. ¿Qué pasó? No me ilusiones así, no me ilusiones así. Por favor. Bueno, fue mucho pedir confiar en el Zoom. Rezando para que nos care de los cielos. Yo creo en ti, vamos, vamos, vamos. Por favor, sus vibras. Quiero creer que ya estoy matriculada, pero... Otra vez. Amigos, milagros así no ocurren siempre. Miren, asignaturas matriculadas. Me salió que ya tengo matriculadas, ¡qué emoción! No se olviden de descargar su PDF, por favor. Y les va a salir algo así, porque con esto es una evidencia que ya están matriculados. Y nadie puede decir lo contrario, así que... Hoy, fuimos exitosos. ¡Suuu! Vamos, quinto ciclo.